Y que para nosotros esto se pone, si esto se pone, se nos dice que estamos llegando a la vez al final Y que a los que no han cantado, a los que no han gritado, que se va a dar con la selva Y que a los que no han cantado, a los que no han cantado, que se va a dar con la selva Y que a los que no han cantado, a los que no han cantado, que se va a dar con la selva